El último pleno de la legislatura da paso a las despedidas de los concejales que dejan su puesto. El último pleno de esta legislatura con la actual Corporación Palmeña se producía este jueves 15 de junio, un pleno que tenía un único punto del orden del día, la aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. Un punto que salió adelante con la votación a favor de todos los grupos políticos y donde a continuación la alcaldesa en funciones, Esperanza Caro de la Barrera, daba paso a los concejales que desearan tomar la palabra. Aunque el espacio del pleno es normalmente un tiempo para el debate y para encuentros de los representantes de los diferentes partidos políticos con distinta opinión, en esta ocasión todos agradecieron el trabajo realizado durante esta legislatura y algunas más. Los concejales que no continúan en la próxima Corporación Municipal tomaron la palabra para despedirse de la ciudadanía. Comenzó el concejal Santiago Salas, quien destacó su trabajo en defensa de los trabajadores, en igualdad de género, en medio ambiente y en participación ciudadana. También dio las gracias por conocer a los compañeros que tiene en su actual formación andalucista. Queridos amigos y amigas, hoy me dirijo a todos ustedes con un cúmulo de emociones encontradas, ya que este momento marca el final de un capítulo importante en mi vida como concejal en esta maravillosa ciudad. Ha sido un honor y un privilegio servir a todos y cada uno de ustedes durante estos años y me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento. Cuando asumí este cargo lo hice con la convicción de que la política es una herramienta poderosa para el cambio y la transformación social. Mi compromiso ha sido siempre luchar por la justicia, la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos, especialmente aquellos que han sido marginados o desfavorecidos por nuestro sistema. Durante esta legislatura hemos logrado avances significativos en la defensa de los derechos de los trabajadores, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la promoción de la participación ciudadana. Hemos trabajado increíblemente para construir una comunidad inclusiva, donde todos tendrán las mismas oportunidades y podrán vivir con dignidad. Sin embargo, también hemos enfrentado desafíos y obstáculos en el camino. La lucha por un cambio real no es fácil, pero nunca debemos perder la esperanza ni dejar de creer en nuestros ideales. Aunque mi tiempo como concejal llega a su fin, mi compromiso con la causa de la justicia social y la transformación seguirá vigente. Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que han sido parte de este viaje conmigo, a mis compañeros y compañeras de partido, a los miembros de esta corporación y a todos los ciudadanos comprometidos que han trabajado codo con codo con nosotros para construir un futuro mejor. Su apoyo y su dedicación han sido fundamentales para lograr los logros que hoy podemos celebrar. También quiero aprovechar esta ocasión para animar a todos ustedes a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. La tarea es ardua y el camino puede parecer largo, pero cada pequeño paso que damos hacia adelante cuenta. No permitamos que la desilusión o la apatía nos desvierden nuestros propósitos. Sigamos organizándonos, movilizándonos y levantándonos nuestras voces en favor de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Finalmente, quiero decirles que me voy con el corazón lleno de gratitud y optimismo. He tenido el privilegio de conocer a personas increíbles, de aprender de sus historias y de ser testigo de su resiliencia. Estoy convencido de que juntos podemos construir un futuro mejor, un futuro en que la justicia y la igualdad sean los pilares de nuestra ciudad. Gracias una vez más por la confianza que han depositado en mí. Ha sido un honor servirles como concejala andalusista. Espero seguir encontrándolos en el camino de la lucha por un mundo más justo. Adelante, compañeros y compañeras, siempre juntos en la lucha. Hasta pronto. ¡Viva Andalucía Libre! Silvia Arraso, concejala por Ciudadanos y que no se presentó en Palma del Río en los pasados comicios del 28 de mayo, habló de satisfacción por el trabajo realizado desde su grupo municipal. Agradeció también el trabajo y el apoyo de los compañeros de la corporación. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos los compañeros de la corporación, a las personas que están aquí acompañándonos. Voy a ser muy breve. Hoy es el último pleno de esta intensa legislatura. Dejamos nuestra acta de concejal para dar paso al nuevo Gobierno de 2023 a 2027. Solamente agradecida, satisfecha por el trabajo hecho. Siempre lo digo, ha sido un camino maravillosamente duro que volvería a hacer una y otra vez con los ojos cerrados. Y agradecida a Palma del Río, a todos los compañeros concejales con los que hemos podido trabajar durante estos cuatro años, porque al fin y al cabo lo que nos une es una Palma mejor. Muchísimas gracias, nada más. La concejala María del Valle Alfaro, de Cambiemos Palma, expresó también su agradecimiento al trabajo realizado por parte de todos los concejales. Terminó su intervención con un nos vemos en las calles y seguimos luchando. Escuchamos a Valle. Yo no tenía nada preparado, pero simplemente daros las gracias a cada uno y a cada una de mis compañeros y compañeras aquí presentes hoy. Decir que ha sido una forma de trabajar bonita, que no conocía y que he aprendido mucho de todo. De cada uno me llevo algo, porque todo dentro de vuestra manera de ser tenéis algo diferente. Dar las gracias a todos los concejales, a los que he sido un poco más insistentes, como a Helio, a Parra, a todos cuando os he necesitado para algo y os he llamado, habéis intentado solucionar los problemas. Muchísimas gracias y, sobre todo, gracias por los ciudadanos y ciudadanas de Palma del Río, que son quienes lo agradecen, porque si yo hacía esa llamada no era por mí personalmente, sino por mis ciudadanos y ciudadanas que lo necesitaban. Así que muchísimas gracias a todos y solamente voy a decir una frase. Nos vemos en las calles y seguimos luchando. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida intervinieron dos de los tres concejales en este pleno. En primer lugar lo hizo la portavoz, Ana Ramos, que sigue en la Corporación Municipal en la próxima legislatura, pero que agradeció el trabajo de los concejales que ahora salen, Tatiana Campanario y Francisco Santiago. Gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, como portavoz de mi grupo, sí me gustaría resaltar y poner en valor el trabajo de mi compañera Tatiana, de mi compañero Francisco en estos ocho años de trabajo y dedicación que hemos pasado juntos en esta institución. Se de sobra que esto para ellos no termina aquí, que van a seguir trabajando en nuestra organización, que es Izquierda Unida, en los diferentes colectivos, movimientos sindicales y que seguirán luchando, como siempre lo han hecho, en defensa de los derechos de la clase trabajadora, luchando por el feminismo, por el medioambiente y, como en definitiva, y como decía nuestro querido Marcelino Camacho, pues luchando para que donde estén, pues se pueda tener una oportunidad de tener un acceso a una educación a todos los niveles, un empleo digno y tener una vejea asegurada de los palmeños y palmeñas. No tengo ninguna duda de que vamos a seguir trabajando codo con codo, pero es irremediable sentir nostalgia porque es nuestro último pleno junto, como decíamos antes, nuestra última foto de pleno y aquí, y la verdad que una pues siente nostalgia, ¿no? Lo voy a echar tremendamente de menos porque tanto en los malos como en los buenos momentos lo que nos ha hecho es unirnos aún más como equipo, porque no puedo estar más orgullosa de mis compañeras y de mis compañeras que he tenido. Gracias por lo que me habéis aportado, por lo que he aprendido de vosotros y creo que estoy segura que también la sociedad palmeña, como al resto de los que estamos aquí hoy, pues nos debe también mucho, ¿no?, porque hemos dedicado mucho tiempo de nuestra vida, de nuestras familias para ellos y para ellas. Por supuesto, los resultados obtenidos tras las elecciones de Izquierda Unida es gracias también al trabajo que habéis hecho al frente en esta institución. Por otra parte, sí me gustaría destacar el papel, principalmente en general de todos, pero de dos mujeres, ¿no?, que no estarán en la próxima corporación municipal y, en mi humilde opinión, pues han realizado un gran trabajo. En primer lugar, destacar el papel y desearle lo mejor a Silvia Razo, una mujer con mayúsculas, que pese a ser una única concejala y no disponer de un grupo municipal consolidado ni una organización fuerte, se ha sabido desenvolver con tesón y con esfuerzo, siempre dispuesta, con una sonrisa, con una actitud positiva en todas las reuniones que hemos tenido. Y es admirable porque ha defendido muy dignamente su papel como concejala y a mí hoy aquí públicamente me gustaría destacar su papel. Le deseo, le deseamos desde Izquierda Unida por lo mejor de la suerte en tu vida y aunque nuestra ideología y nuestra forma de pensar, pues sea muy diferente, aquí nos tienes para lo que necesites, aunque sea por un cafelillo, porque sé que desobradamente tú estás preparada para tirar sola en muchos aspectos, pero bueno, que aquí nos tienes para lo que necesites. También otro, en segundo lugar, también desearle lo mejor a otra mujer, pero de ella quiero destacar también algo que últimamente se pretende mucho denotar en estos tiempos, en unos tiempos donde los partidos cuando presentan en listas a personas independientes, entiende siempre a poner personas independientes o con esa etiqueta, digamos, de independientes, como si pertenecer a un partido político, tener una ideología definida, desarrollar una carrera en la política, tener experiencia en la acción pública, saber gestionar el personal público, no fuera algo esencial para un papel que desempeñamos en una institución tan importante como un ayuntamiento. Y si encima lo hace con la integridad y la dedicación que lo ha hecho Aurea María Espósito durante tantos años, pues no queda más remedio que ponerlo en valor y agradecérselo. No recuerdo quién de las dos lleva más tiempo aquí. Yo creo que llegamos casi de la mano, muy jovencitas las dos, con una idea clara, que sabíamos que la política era una herramienta para transformar la sociedad, una sociedad que no nos gustaba y la queríamos más justa, más igualitaria, donde nadie se quedara atrás. Y por eso entramos en política y seguimos en política. Y hoy toca agradecerte porque es verdad que no hemos peleado cuando no hemos tenido que pelear, no hemos dicho las verdades del barquero todas las veces que ha hecho falta, pero hoy toca agradecerte que el trabajo que has hecho por este pueblo, desearte lo mejor y darte las gracias por poner en valor lo que es la palabra política y por tu labor de servidora pública, desde la integridad, desde la responsabilidad y desde la profesionalidad. Y queremos darte las gracias. A ti, Esperanza, la primera mujer alcaldesa también de este municipio, desearte lo mejor en esta nueva etapa, porque las horas que le has dedicado de tu vida, pues te honra. La verdad, desearte lo mejor y gracias por todo, por tu tiempo, no solo al municipio, sino también a todos y a cada una de las personas que formamos este pleno y te deseamos todo lo mejor. A los demás que no seguimos, porque no seguís la próxima legislatura, sin duda también, pues se os va a echar de menos, por muchas discrepancias que hayamos tenido. Atrás lo único que quedan son muchísimas horas de trabajo que le hemos echado todos y todas y dedicación a este pueblo. Desearos lo mejor en lo profesional y en lo personal. A los partidos que no habéis conseguido representación, animaros a seguir trabajando. Sé que lo vais a hacer, porque está en vuestro ser, en vuestro ADN, intentarlo dentro de cuatro años y si necesitáis algo, pues aquí tenéis a los hombres y a las mujeres de Izquierda Unida para lo que necesitéis. Gracias, por supuesto, a los trabajadores y a las trabajadoras del ayuntamiento. Hablo por Izquierda Unida y por mí personalmente, no sé lo que hubiera hecho sin auxiliadora, sin interventor, sin Linares y sin ese sirva, que lo tengo ya frito de tanto que lo reclamo. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, que ha sido crucial. Los que seguimos en la próxima Corporación Municipal, pues ahora es hora de seguir respondiendo con el trabajo, por la confianza que nos han dado los palmeños y las palmeñas. Y a otra mujer, Mati, que es otra alcaldesa, pues también desearte muchísima suerte. Te deseo lo mejor al frente de esta institución y para adelante, millón de gracias a todas por lo que he aprendido, a todos por ese trato, porque ya digo, por mucho al fin y al cabo somos una gran familia, somos compañeros, compañeras y muchísimas gracias a todos y todas y a trabajar. Francisco Santiago tomó la palabra para destacar su labor en la Corporación en pro de la conciencia ciudadana, la igualdad de oportunidades, defender los derechos humanos y trabajar por la mejora de la calidad de vida de los palmeños. Habló de la posibilidad de tender puentes en política sin mirar otros colores. Bueno, pues, queridos compañeros y compañeras, concejales y concejadas, distinguidos ciudadanos y ciudadanas, estimadas y estimados miembros de la Corporación, hoy me dirijo a todas y todos ustedes con sentimientos encontrados, ya que me encuentro en el deber de despedirme de este honorable Pleno Municipal, en el que he tenido el honor de servir como concejal de Izquierda Unida durante este periodo. Periodo en el que, como concejal, he tenido el privilegio de servir a nuestra comunidad y representar los ideales y principios que defienden la justicia social, la igualdad, el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Han sido ocho años de dedicación y compromiso con nuestra población, trabajando arduamente para representar y defender los valores que considero fundamentales en una sociedad justa y equitativa. Durante mi tiempo como concejal he buscado promover la participación ciudadana, luchar por la igualdad de oportunidades, defender los derechos humanos y trabajar incansablemente por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro municipio. Siempre he creído en la importancia de construir puentes en lugar de barreras y en el poder transformador de la política cuando se ejerce con integridad y vocación de servicio. Durante mi tiempo en este cargo he tenido la oportunidad de trabajar codo a codo con muchos de ustedes, sin importar nuestras diferencias políticas, siempre con el objetivo común de mejorar la vida de aquellos que nos confiaron su voto. Agradezco a mis compañeras Ana Ramos y Tatiana Campanario por su trabajo, cooperación y coordinación de nuestro grupo municipal durante todos estos años, así como sus compromisos y dedicación a nuestra ciudad. Quiero destacar el apoyo inquebrantable que he recibido de mi partido y de mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida, que juntos hemos trabajado incansablemente para promover políticas inclusivas, defender los derechos humanos y luchar contra las desigualdades. Ha sido un honor para mí formar parte casi toda mi vida de esta familia política y contribuir a la construcción de un municipio más justo y equitativo. No puedo dejar de mencionar el valioso trabajo de nuestros funcionarios, funcionarias y demás trabajadores y trabajadoras municipales, quienes día a día se esfuerzan por hacer realidad nuestras propuestas y atender las necesidades de nuestra población. Su dedicación y compromiso han sido fundamentales para llevar a cabo proyectos y programas que han beneficiado a miles de personas. Como me despido hoy, quiero recordaros que nuestro trabajo como servidores públicos trasciende más allá de nuestra militancia política. Es nuestra responsabilidad velar por el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su ideología, género, raza o condición social. La política debe ser un instrumento para la transformación y el progreso de nuestra sociedad. Y solo eso se logra cuando trabajamos juntos, respetando los requisitos y valorando la diversidad de opiniones. Es importante resaltar que la política es un servicio público y, como tal, debe estar siempre al servicio de los intereses de la ciudadanía. Me siento orgulloso de haber representado a Izquierda Unida en este Pleno Municipal, defendiendo los derechos de los más vulnerables y luchando por una sociedad más justa. Sin embargo, como todo ciclo en la vida, llega el momento de dar paso a nuevas voces y nuevas ideas, para que con su energía y pasión puedan seguir llevando adelante la tarea de transformar nuestro municipio aún en un lugar mejor. Quiero agradecer profundamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que me han brindado su apoyo a lo largo de todos estos años. Sus opiniones, sugerencias y críticas constructivas han sido fundamentales para mi desarrollo como concejal y como persona. Juntos hemos construido puentes, hemos encontrado soluciones, hemos avanzado hacia un futuro más prometedor. Y en mi despedida no puedo dejar de mencionar a mis familias, quienes han sido mi sostén, mi inspiración en cada momento en esta intensa labor. Mi mujer y mis hijos con cariño y apoyo. Ha sido un honor para mí y apoyo incondicional, que han sido el motor que me ha impulsado a dar lo mejor de mí en esta responsabilidad. Termino estas palabras con la convicción de que la lucha por la justicia social y la defensa de los valores de la izquierda deben y tienen que continuar. Mi compromiso con esta causa se mantiene intacto. Y aunque no esté ocupando un cargo público, seguiré trabajando desde otros espacios para construir una sociedad más equitativa y solidaria. Gracias a todos y a todas por haber sido parte de este viaje, por el aprendizaje mutuo, por la oportunidad de servir a nuestro pueblo. Y finalmente me despido con la satisfacción de haber construido en la medida de mis posibilidades a mejorar la vida de nuestra población. Me llevo conmigo lecciones aprendidas, experiencias enriquecedoras y la convicción de que el verdadero cambio comienza desde cada uno de nosotros. En el Partido Popular continúan todos los concejales actuales, salvo Belén Higueras, quien se despidió del acta de concejal, aunque tendrá otros quehaceres en la próxima legislatura, según avanzó la portavoz y próxima alcaldesa, Matilde Esteo. La portavoz de los populares tuvo palabras para todos los que dejan su acta de concejal y agradeció su trabajo durante toda esta legislatura. Bueno, en primer lugar, deciros que me sumo a toda y cada una de las palabras que cada uno de los que habéis hablado me habéis precedido. La hago mía. Para mí ha sido un honor y un tremendo orgullo el compartir con todos vosotros estos cuatro años. Deciros que no han sido fáciles, pero hacer las cosas tan importantes como estamos haciendo nosotros para mejorar nuestra ciudad no son fáciles. Deciros que a todo y cada uno de los que no nos vais a acompañar en el siguiente mandato, que tenéis la mano tendida, porque sé y me consta que todo y cada uno de vosotros vaya a seguir trabajando por mejorar vuestra ciudad. Queremos que colaboreis con nosotros, que sepáis que nos tenéis aquí para seguir trabajando desde vuestras distintas ideologías, ideologías, seguir trabajando solo con el único objetivo de mejorar Palma del Río. Me gustaría nombrar a todos cada uno de ellos. Me parece importante, por su nombre. Decir a Anabelén Caro de la Barrera. Anabelén, en ti hemos encontrado la cara amable, esa sonrisa y esa forma de trabajar que siempre te alegra cuando ves a una persona que siempre te dirige esa sonrisa y trabaja de esa manera. Carlos Muñoz, gran compañero, en el que su trabajo ha venido marcado desde el respeto, la educación y una gran profesionalidad. Sé que donde estés siempre vas a marcar una diferencia, porque así eres tú. Ivanka, tiene una gran valía personal de ayuda a los demás. El que personas como tú estén en política no engrandece. Os necesitamos a todos y tú lo has hecho muy bien. Necesitamos a personas que ayuden en la sociedad, pero que también estén en política. Has hecho un gran trabajo y hay que reconocerlo. Áurea, hemos trabajado poco. No puedo decir mucho, porque yo irrumpí hace cuatro años y no hemos trabajado. Pero sí me consta, porque me consta, de que eres una gran política. Y necesitamos grandes políticos para mejorar la sociedad. Así que, nada, me hubiera gustado haber tenido un trabajo más tú a tú, pero lo tendremos en un futuro seguro. Ana Belén Santos no está aquí, pero quería decirle que sé que ha tenido un mandato muy difícil, muy difícil. Donde, por cuestiones políticas, que siempre son cuestiones políticas y nunca personales, no lo ha tenido fácil. Desde aquí quiero decirle que le tendemos la mano para que la nueva andadura que tenga ella, tanto en política o fuera de la política, que sepa que tiene nuestra ayuda siempre. Fran, bueno, tú vas a seguir siempre trabajando en algo tan importante como el trabajo que desempeña, aunque en política también necesitamos a gente que tiene esa valentía, tanto en el trabajo como en todos los ámbitos de la vida. Deciros que no me ha olvidado nadie, Tatiana, Tatiana, hola, es mi vecina y tenemos, bueno, somos muy amantes de los animales, ¿verdad? Y me gusta siempre que esa ideología se practique también en la política y vosotros lo hacéis muy bien desde Izquierda Unida, esa protección. Francisco Santiago. Bueno, pues, deciros que en él he encontrado uno de los grandes políticos, debo decirlo, de esta corporación. Para mí ha sido una persona en la que he encontrado muchos puntos de unión, muchos puntos de unión, desde una ideología totalmente antagónica, totalmente antagónica. Pero cuando se intenta solucionar los problemas de los demás, ahí estaba él, siempre con una visión de justicia que nos hace ver cómo tenemos que tratar la política municipal. Así que, para mí, ha sido un honor compartir este mandato contigo. Te voy a echar mucho de menos, te voy a echar mucho de menos, pero sé que vas a seguir trabajando, como lo han dicho tus compañeros y todos, sé que vas a seguir trabajando y vas a dar esa mentalidad que tienes tú para la política tan especial. Así que, así que aquí nos tienes para seguir trabajando por Palma del Río. Valle, te echaré muchísimo de menos, porque en ti he encontrado no solamente una compañera, sino una amiga. También estamos en la antípoda de la ideología. De hecho, basta ver los plenos para saber que los votos a favor, entre Partido y Popular y Cambiamos Palma, no venían. Pero, pero, eso es lo que engrandece la política, el que consigamos el tener nuestros distintos argumentarios, nuestras distintas ideologías, para después salir a la calle y ser compañeros y ser amigos. Sé que vas a seguir trabajando también. Como tú siempre dices, vamos a seguir luchando y vas a seguir luchando. Para mí ha sido un honor encontrarte y descubrirte en política. Santiago Sala, Santi. Ya lo has dicho tú y lo han dicho también los compañeros. Eres una persona que, de lucha, un gran luchador, un gran luchador por tus ideales. Te he dicho, y voy a volver a decirte, que la mano tendida para los que tenemos representación en el Pleno y para los que no tenéis esa representación, para seguir trabajando, porque lo sé, por Palma del Río. Es que no sé si me quedó alguien más. Elio. Elio, has tenido un papel dificilísimo en este mandato. Dificilísimo. Te lo dije una vez. Hemos sufrido una pandemia y la has sabido suplir con excelencia. Es una de las concejalías más difíciles que hay en un ayuntamiento y hay que reconocer que has hecho un gran trabajo. Hemos tenido nuestras pequeñas diferencias en determinados momentos, pero hay que reconocer también lo que se hace bien. Y se ha hecho muy bien. Eso debo de decírtelo. Así que, para mí ha sido un honor también tenerte a ti como compañero. Silvia. Silvia lo ha dicho ya Ana. Yo lo tenía escrito. Eres una gran profesional. El estar ahí, sola, sin apoyo y seguir trabajando con la excelencia, que tú lo has hecho, es muy difícil. Es muy difícil. Así que, para mí, me llevo una gran amiga y compañera y el trabajo que has hecho ha sido excelente también. Creo que no me dejo nadie atrás, creo, de los que estamos aquí. Bueno, sí, me dejo a la más importante, a Belén, mi compañera Belén. Belén ha sido una gran concejal, una gran política y nos ha ayudado mucho al Grupo Municipal. Ha hecho un gran trabajo que nosotros hemos exteriorizado gracias a ella. Pero, pero, tengo que decir que, bueno, dejas tú hasta de concejal, pero va a seguir trabajando a mi lado, al lado del partido, y va a seguir trabajando por Palma del Río. Y lo va a hacer de una manera excelente, porque, como siempre te digo, vas a estar donde tú quieras estar siempre. Y, finalmente, deciros que esto no es una despedida. Esto no es una despedida. Esto es un antes y un después para seguir trabajando. Deciros que me siento muy orgullosa de haber compartido este mandato con todo y cada uno de vosotros. Y que tenemos que seguir trabajando con respeto, con educación y con las mejores maneras posibles. Así que, muchas gracias a todos. Belén Higueras también tomó la palabra. Dijo adiós a una etapa muy importante en su vida, según sus propias palabras. Belén Higueras agradeció la oportunidad que le brindó Martín y puso en valor el trabajo realizado por su grupo. Muchísimas gracias. A ver qué digo yo ahora. Bueno, pues hoy tengo que decir adiós a una etapa muy importante de mi vida, en la que llegué con muchísimas ganas y con el firme propósito de aportar lo poco o lo mucho que sabía para ayudar desde el ámbito de la política. Tan bonita y tan ingrata, muchas veces. Hoy también me voy con una mochila cargada de conocimientos, de vivencias y de lecciones aprendidas. Me voy con la lección de lo que debe de ser la política y también de lo que jamás debería de ser. Muchas gracias, Martín. A ti te lo debo todo. Te debo esta oportunidad que me diste y que te aseguro que la he disfrutado a cada minuto. Muchísimas gracias a todos mis compañeros del grupo. A Mati, a María Teresa, a Fran Navarro, a Fran Acosta, a Martín. Atesoráis un gran valor. Y ahora os toca demostrar a Palma lo que yo ya sé. Que solos o en conjunto sois una máquina que funciona a la perfección. Bien, en esta despedida sí que me gustaría dejar a un lado los malos momentos que hemos vivido en este salón de plenos y que a mí personalmente me han afectado muchísimo. Lo quiero dejar de lado porque hoy es un día de agradecer esta oportunidad que nos ha puesto la vida por delante y de tener presente que todos y cada uno de nosotros, desde nuestras diferencias, hemos trabajado por y para Palma del Río. Algo que siempre nos debe de llenar de orgullo. Muchísimas gracias y hasta siempre a todos y a todas. En el Grupo Socialista había varios concejales que tenían que despedirse. Jovanca Reyes, Carlos Muñoz, Auria Expósito, Ana Belén Caro de la Barrera, Francisco Javier Corral y Antonio Navarro. La primera en hacer su despedida iba a ser Jovanca, pero no pudo y le dio paso a Auria Expósito, que hizo balance tras sus 20 años como concejala. Y de cómo ha pasado por gobiernos con Salvador Blanco, José Antonio Ruiz Almenara y Esperanza Caro de la Barrera. Dijo que no podía hablar de su trayectoria, sino que su trayectoria hablara de ella. Y lanzó dos grandes retos para la nueva corporación. Que Palma mantenga más de 20.000 habitantes y que la política sea integradora para la población no nacional. No me gustaría dejarme ninguna palabra atrás por el poder que el lenguaje tiene. Escribía el poeta Gil de Viesma ahora que de casi todo hace ya 20 años. Son 20 años los que llevo en este pleno. Pues ahora hace que una de las llamadas más importantes de mi vida hace ya también 20 años. Me la hizo Salvador Blanco. Me la hizo un sábado por la mañana y estaba yo en la antigua Casa de la Juventud. Estaba coordinando uno de los proyectos que yo llevaba como voluntaria en la Asociación Cultural Chivés, con Félix Carrillo como presidente. Esa peluquería. Era clase de apoyo informático a niños gitanos, cuando todos los ordenadores eran algo nuevo. O sea, que estoy hablando de la prehistoria. A mí me da muchísimo pudor hablar de mí y de mi trayectoria. Así que bueno, que mi trayectoria hable por mí. Ahí quedó. Yo no soy política de selfie, ni siquiera tengo Facebook porque me da... Subir mis fotos no puedo, ¿no? Así que me vais a permitir el atrevimiento de que use un par de minutos para poder dejar aquí una reflexión, ahora que ya aquí estamos nosotros. Palma del Río, bajo mi punto de vista, tiene dos grandes retos. Dos grandes retos muy importantes como ciudad. Hace casi 20 años, Palma del Río superó por primera vez la cifra institucionalmente importantísima de los 20.000 habitantes. Si en el 2003 contábamos con 19.693 personas censadas, en el 2010 se alcanzó nuestro máximo histórico, 21.605. A partir de ahí, comenzamos entonces una lenta y silenciosa bajada de población, una trayectoria descendente que debe ser frenada. El objetivo es fijar la población al territorio y atraer a familias que elijan como nuevo hogar la enorme calidad de vida que presenta Palma del Río. Los mimbres para hacer ese sexto, la Corporación Municipal Entrante los tenéis, polígonos industriales equipados, instalaciones sanitarias, educativas, culturales, deportivas de primer orden. Como palmeña, viviré activamente en el futuro ese reto que nuestra sociedad tiene por delante. Y hace también 20 años apareció casi de la nada un nuevo componente demográfico que aún se analiza y que en Palma del Río es vital que se haga una correcta intervención. Sin dejar de ser emisores de población migrante, nos convertimos en receptores de población migrante. La evolución de la población no nacional y, especialmente, la intervención que se haga de manera integral con respecto a la franja que actualmente es infantil y juvenil, la mal llamada segunda generación de migrantes, lo que se haga hoy y en el futuro con esta franja poblacional va a ser clave en el futuro de Palma y va a ser clave como ciudad de más de 20.000 habitantes. Hace más de 20 años, o hace 20 años, la población no nacional censada en Palma del Río era 294 personas. A los 10 años ya estaba en 1.396. En 10 años subieron un 78% las personas no nacionales censadas en Palma del Río. Es un colectivo poblacional con una identidad cultural tan diversa y con una procedencia geográfica también tan diversa que el reto no es fácil. Actualmente, ya sí podemos decir que este fenómeno no es efímero, vino para quedarse y ahí hay otro gran reto que viviré personalmente y activamente como palmeña en el futuro. Y con esa palabra, con futuro, iba a cerrar mi capítulo personal aquí, porque el pasado ya no nos necesita, pero el futuro sí. Y digo iba a cerrar el capítulo porque cuando escucho, evidentemente, necesito daros enormes gracias por esas palabras que habéis tenido hacia mí. No creo que las merezca, porque aquí lo único que intentamos son servidores públicos, pero sí es cierto que la integridad e intentar ser objetiva desde el Gobierno lo he llevado siempre a gala, lo aprendí de la escuela que tuve. Porque aunque tengas una ideología, si estás en el Gobierno, Gobierno es para todos. Y ahí, solo me gustaría, por no nombrar a nadie y por no dejarme a nadie atrás, ellos saben quiénes son los importantes, sí me gustaría decir lo que te dije, Mati, el día que te vi la primera vez que me enteré que ibas a ser la candidata. Y lo vuelvo a repetir, y se lo digo a Ana y se lo digo a Esperanza. La que ponéis la cara en un cartel para las elecciones sois vosotras. Que nadie tome decisiones por vosotras. Una cosa es escuchar y hacer equipo. Y otra cosa es que por fin, en el 2023, la paridad que en cuerpo tenemos, porque físicamente aquí estamos las mujeres, vosotras tres, la vais a convertir en conciencia de género. Llevarlo a gala y en nombre de las mujeres palmeñas os pido a las tres que lo llevéis a efecto. Muchas gracias a todos. Giovanna Carrelles ha sido delegada de Igualdad en este gobierno que ahora termina y ha querido valorar su trabajo y el de los profesionales de su delegación. También tuvo bonitas palabras para su familia. Hoy pongo fin a una etapa que hace tres años afronté con ilusión, ganas y responsabilidad. Pese a que esta etapa finaliza, mi compromiso con la sociedad continúa, pues son numerosos los retos a los que nuestra sociedad debe hacer frente. Me gustaría destacar que deberíamos conseguir que las mujeres palmeñas tengamos las mismas oportunidades de progreso que los hombres sin renunciar a nada a cambio. El trabajo con las personas más desfavorecidas y los barrios debe continuar y no convertirse en datos u objetivos en proyectos. Nos enfrentamos a una crisis climática y económica que afectará en mayor medida a quienes menos tienen. Y ahí es donde tenemos que estar. Siempre tuve claro que una ciudad no puede montarse en el tren del progreso si no consigue que todas y todos sus ciudadanos tengan la oportunidad de comprar ese billete. Y de esta convicción hice mi profesión y la desarrollo en Palma del Río, como una palmeña más que a través de su trabajo contribuye y continuará contribuyendo a que la justicia social sea una realidad en el futuro de Palma. Me gustaría despedirme agradeciendo a quienes estos años me han acompañado, por supuesto a todos los técnicos y técnicas del Ayuntamiento, pero en especial a Pepa y a Carmen Belén, que han hecho este camino mucho más fácil. También a mi familia, a quienes me gustaría pedirle perdón por haber estado más ausente de lo normal en esta época. Y a mi abuelo, esperar que haya estado orgulloso. Y muchas gracias a ellos porque soy quien soy por ellos. A mi pareja, muchísimas gracias porque has esperado despierto. Has compartido el teléfono conmigo y con Carmen Belén. Has estado en todos los momentos en los que no te apetecía estar. Y eso demuestra que eres un gran compañero de viaje. A mis amigas y a mis amigos, pero en especial a María, que siempre me decía, una y otra vez, pero te merece la pena y aún así me apoyó. Gracias por ser y estar. A mi asociación, que es mi lugar de trabajo, pero también mi familia. A Manu y Paula, que siempre me han tendido una mano cuando he estado agobiada. A la Junta Directiva, que me lo ha facilitado todo. Y sobre todo, gracias a Fernando, porque me ha escuchado siempre y mucho. Y, cómo no, a todos mis compañeros y compañeras de corporación. A él yo que le voy a estar mucho de menos, porque hablamos todos los días. Y cuando por la mañana me levanté y no tengo una llamada, me hace muy raro. A Carlos, que con su saber de la Administración Pública, me ha resuelto mil y una dudas a todas horas. Y en especial a Aurea, porque sin ella yo no hubiese llegado aquí. Y siempre ha sido el espejo en el que me he mirado y espero haber estado a la altura. Me marcho agradecida y con la idea de seguir trabajando como palmeña, como profesional, por mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos de Palma del Río, para que encuentren en su ciudad su proyecto de futuro. Muchas gracias. El hasta ahora concejal de Educación y Juventud, Carlos Muñoz, dijo que ha sido un honor estar al frente de esta delegación y agradeció el trabajo de sus técnicos más directos, así como a la juventud y a la comunidad educativa de Palma del Río. Ha sido para mí un verdadero honor coordinar las responsabilidades de Educación y Juventud durante estos últimos cuatro años. Hemos contado con la magnífica colaboración de un equipo de funcionarios, como bien se ha dicho aquí, y profesionales de la Educación, leales y comprometidos. Quisiera expresar mi agradecimiento de manera especial a Virginia González y Rafael Limones, que han sido parte esencial en todos los proyectos que hemos llevado a cabo durante estos últimos años. Agradezco a todos los jóvenes su participación activa en el diseño de su presente y su futuro, y a la comunidad educativa la defensa de la calidad de la enseñanza. Quiero expresar mi gratitud a toda la ciudadanía, a todos los palmeños y palmeñas que, con su compromiso, construimos una mejor Palma del Río. En ese camino, toda esta corporación y las sucesivas me van a encontrar a su entera disposición. Y en ningún momento esto es una despedida, sino hasta pronto. Mi vocación de servicio público sigue inalterable y me propongo seguir trabajando por esta ciudad desde cualquier responsabilidad. Animo a la juventud a participar en la vida pública, pues la construcción de una sociedad de progreso debe ser obra de todos. Muchas gracias. Ana Belén Caro de la Barrera quiso destacar el trabajo de infancia y adolescencia. Ha sido concejala de esta delegación creada específicamente desde que su figura aparece en el arco plenario. Dice que ha aprendido mucho y que cree que se le ha dado su sitio a los niños en Palma del Río con iniciativas muy potentes. Quiero dar las gracias por haber confiado en mí y haber estado de concejala de infancia durante ocho años, dos legislaturas. La delegación de infancia se creó en 2015, el año que yo comencé como concejala, ya que anteriormente se realizaban las actividades de infancia de manera transversal, a través de las demás delegaciones. Y que se creara una delegación específica de infancia era darle el protagonismo que merecían todos los niños y niñas de Palma del Río. La delegación de infancia y adolescencia es una delegación que me ha dado muy buenos momentos. Y estoy muy agradecida de haber sido la responsable de esta delegación durante ocho años. Quiero también dar las gracias a mis compañeros, a todos los miembros de la corporación, todos los miembros del ayuntamiento, a los técnicos con los que he trabajado, a Virginia, a Manolo, a Emi, Antonio, Ana Belén, Carmen Belén… A todos, muchas gracias. Con ellos he podido llevar a cabo muchos proyectos y que estos proyectos hayan continuado en el tiempo, por la gran demanda que hay, ha sido muy gratificante. Proyectos como talleres de teatro, de cocina, de robótica, idioma, de gimnasia rítmica, escuelas de verano y de Semana Santa para poder conciliar la vida familiar con el trabajo, ludoteca en feria, promocionar nuestras tradiciones como el carnaval, fomentar el amor por la cultura y un largo etcétera. Por ello, que se han hecho muchas actividades, quiero también dar las gracias a todos los padres que habéis confiado y apuntado a vuestros hijos a estas actividades. Pero quiero resaltar un proyecto al que le tengo un especial cariño, y es que en 2019 se creó el primer consejo de infancia. Primer consejo formado por 22 niños y niñas que representan a todos los centros escolares que tiene Primaria de Palma, y fueron elegidos democráticamente por sus compañeros de clase. En este primer consejo quiero dar las gracias al equipo técnico de Bienestar Social, a Laura, Noelia y Luisa, por su trabajo, su gran labor, y que gracias a ellas pudiera reunirse el consejo de infancia con su dinamización. Y yo he tenido la suerte de poder dinamizar el segundo consejo de infancia, que se creó en 2021, y con el que he podido tener numerosas reuniones de trabajo. Quiero darle las gracias a todos los consejeros, a todos ellos, porque son unos chicos fabulosos, con unas grandes ideas para ser escuchadas, y me ha encantado reunirme con ellos. Y por último, quiero dar las gracias a mis padres, a Rafael y a Ana Rosa, porque gracias a ellos yo he podido estar aquí. Y por supuesto a mi hijo, por habermelo puesto tan fácil. Muchas gracias y ha sido un honor haber servido a Palma del Río durante estos ocho años. Francisco Javier Corral tomó la palabra para dar las gracias a quienes lo pusieron en el camino de la política, y sobre todo, a quienes lo dieron todo en la pandemia. Ha sido concejal de Seguridad y de Medio Ambiente, y también ha tenido palabras para los profesionales de sus delegaciones. Bueno, pues la verdad que hoy cierro también una etapa, como concejal, una etapa que arrancó allá por febrero del XIX, cuando recibí la llamada de José Antonio, y creo que luego, en una fiesta de las Candelarias, donde se acabó de cerrar ese vínculo, empezaba una etapa en mi vida, que, bueno, lejos de ser una etapa, que, bueno, me ha servido para mucho, pero sobre todo, me ha servido para aprender. Es verdad que ha sido una etapa con muchos momentos, de trabajo duro, con cosas inesperadas hasta una pandemia, y, bueno, ha sido un momento, casi una enseñanza en la vida, como bien me dijo José Antonio, la política te va a enseñar mucho sobre la vida y sobre las personas, y así ha sido. Termina mi etapa como concejal, pero no termina mi etapa como servidor público, porque, a nivel profesional, voy a seguir luchando por los servicios públicos y por la ciudadanía desde mi rama profesional. No me gustaría terminar sin dar las gracias al ministro técnico de las tres delegaciones, a Carlos, al jefe de la Policía Local, que está aquí presente personalmente, por su implicación, por su labor durante la pandemia, y más allá de algún que otro cabreo que no hemos agarrado, fruto del trabajo y del día a día, decirte que, bueno, que te tengo mucho aprecio, que eres un profesional muy grande, y fruto de ello, pues, bueno, ahí está esa plantilla de profesionales que han estado día a día, en estos cuatro años, luchando por la seguridad del pueblo. Es verdad que Palma del Río tiene uno de los rangos de criminalidad más bajos en los últimos niveles, y eso es fruto, gracias al trabajo de la policía, al tuyo y de la Guardia Civil. A Pepe Martín, que aunque no está aquí, también muchas gracias por su trabajo al Frente de Protección Civil, también en la pandemia, fue clave su labor, y también, como no, a Tania, por su implicación, por su trabajo duro y diario, tanto en la pandemia como fuera de ella, y por su implicación, y por el amor a ese trabajo al medioambiente que hace. No me puedo olvidar de las plantillas, de todas y cada una de las personas que trabajan en este ayuntamiento, encabezada por su secretaria, su interventor, Antonio, auxiliadora. No me quiero olvidar tampoco de Antonio José Palma, que también ha recibido alguna otra visita mía, por todo lo que hemos trabajado juntos. Y bueno, y a todos en general, a esa enorme sonrisa que te recibe siempre detrás del cristal, que es mi amigo Linares. Y bueno, me llevo un recuerdo muy cariñoso de todos, y cada uno de estos trabajadores, y de las plantillas de policía local. Ya lo dije la otra vez, han sido momentos muy duros, donde, bueno, el estar trabajando codo a codo con ellos me ha enriquecido como persona y como profesional. Les quiero dar las gracias por su enorme cariño, y por su enorme implicación, y por su profesionalidad, a todos los oficiales y a todos los policías, a los voluntarios de Protección Civil, porque también han estado ahí, dentro de su voluntariado, que han estado ayudando y arrimando de manera altruista su hombro y su bonito de arena en la pandemia y fuera de ella. Así que, mi inmensa gratitud de corazón hacia todos ellos. Y bueno, en el tema del medioambiente, sí decirle a la corporación entrante que, bueno, que intentemos luchar contra un enemigo que no es político, que no es otro que el cambio climático. Sigamos plantando árboles, sigamos intentando hacer que la gente tenga una movilidad sostenible y saludable, porque eso será menos contaminación. Y ese es quizás nuestro verdadero enemigo, o digamos, donde tengamos que aunar nuestros esfuerzos, porque ese no va a parar. Así que nada. Y para concluir, a todos y cada uno de vosotros, a mi equipo, siempre había estado ahí con vuestro cariño, con vuestro apoyo, en los buenos y en los menos buenos. Siempre había estado ahí, desde el primero hasta el último. Así que, os llevaré siempre mi corazón, estaré siempre ahí al lado del teléfono cada vez que me necesitéis para cualquier cosa. Y nada, y deciros como siempre que esto no es un adiós, es un hasta luego y siempre que queráis estar ahí. Así que, muchísimas gracias de corazón a todos. El último de los concejales en intervenir en este pleno fue Antonio Navarro, Elio. Un concejal que califica su andadura como representante público, como una aventura. Elio, como lo conocemos todos, ha estado ocho años como concejal y dice que todo el mundo debería pasar por el ayuntamiento para ver lo complicado que es trabajar en él y lo que se mueve por dentro. Bueno, en primer lugar, agradecer a José Antonio y a Esperanza que hayan confiado en mí. Estos ocho años han sido ocho años de una gran aventura, una grandísima aventura. Yo es verdad que llevaba trabajando más de 20 años en las asociaciones porque fui representante en la comisión permanente de las asociaciones de interés social y en el consejo rector del Instituto Municipal de Bienestar Social que está muchos años también. Pero yo no me esperaba que el ayuntamiento por dentro fuera como es. Yo creo que todos tendríamos que pasar por aquí y ver lo complicado que es trabajar en el ayuntamiento para que la gente después no largara lo que larga por ahí. El trabajo tan extraordinario que hacen las personas que están aquí diariamente trabajando y la cantidad de trabajo que se acumula en el ayuntamiento de Palma del Río, uno de los ayuntamientos que yo creo de mayor de 20.000 habitantes que tiene más trabajo, que se realizan más actividades y eso repercute como es natural en los trabajadores y las trabajadoras que están en este ayuntamiento. Es verdad y lleva razón, Mati, que es verdad que hemos pasado cuatro años muy duros. La delegación de servicios sociales es una delegación donde tienes que implicar mucho, tienes que estar en contacto directo con las personas, con los más desfavorecidos, como lo sabe mi compañera Yovanka. Es un trabajo muy sacrificado y además muy ingrato porque son momentos en los cuales sufren mucho porque es verdad que no tenemos la varita mágica para poder averiguar y solucionar todos los problemas, no los tenemos, intentamos hacer todo lo que podemos. Yo de aquí le pido disculpas a todo el que no lo haya podido ayudar, lo digo de corazón. Es verdad que a mucha gente, es verdad que se le ha ayudado a muchísima gente, pero es lo que he dicho antes, es complicado. A mis compañeros y compañeras agradecerles la labor que han hecho en la corporación, cada uno tenemos nuestra ideología, yo me considero que tengo sangre jacubina, aunque mi verso brota de manatear sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno, eso lo digo de verdad. Soy un poco revolucionario, pero vamos, soy más bien aplacadito, aplacadito. Es verdad que desde el Instituto Municipal de Bienestar Social la labor que se ha hecho muy buena, la gente critica mucho el instituto, pero hay que estar ahí día a día como profesional, como trabajador social, trabajadora social, como educador, educadora, como psicóloga y psicólogos, es muy complicado, muy complicado. Desde aquí un apoyo grandísimo al instituto, al nuevo concejal de servicios sociales, le deseo de verdad lo mejor. Yo sé que es muy implicado el nuevo concejal, una gran persona, le deseo lo mejor de corazón, de verdad, que me tiene a mí para lo que necesite. Estoy, y yo, aunque me voy, es verdad que me voy, porque lo mismo que me voy a aconsejar, me jubilo, que estaba deseando, es una nueva etapa, estoy viendo aquí a Linares que es muy antipático, pero yo los quiero mucho, que le diga, y he sido muy pesado con él y a la señora secretaria, que es verdad que se va a desprender de un lastre que no vea, la señora secretaria y el intervento también, ese era un poquito pesado, le pido disculpas a todos los trabajadores de este ayuntamiento y las trabajadoras, hoy me he despedido personalmente de todos, personalmente, porque me han enseñado mucho, de verdad, he aprendido tanto, 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 que yo creo que puedo ser funcionario, porque no me voy a ir funcionario, aunque sea de mérito, que sería importante, bueno, desearos de verdad de corazón a todas y todas las que estáis aquí lo mejor en vuestra vida de personas, Valle, cuántas veces hemos hablado y es verdad que coincidimos en muchas cosas, Valle, de verdad, te lo digo de verdad, coincidimos en muchísimas cosas, con Sala, con Silvia, con los compañeros del Grupo Popular, hombre, que ahí tengo aquí a mis sobrinos, te dejo el relevo, llévalo por arriba, que, ¿sabes? y después a mi primo, a mi primo Santiago, primo también, que los quiero con locura, también ha hecho un labor muy grande, aquí me tenéis para lo que queráis, voy a tener mucho tiempo libre para ayudarle a todo el mundo, ahora lo que quiero es un año de descanso y después ya volver otra vez, volver otra vez, intentaré volver lo menos con las asociaciones de interés social, que es lo que a mí me llevan en el corazón desde hace muchísimos años, desde que tuve la gran suerte, aunque parece que no, de tener un niño con discapacidad, para mucha gente no es, para mí ha sido porque me cambió la vida, antes me dedicaba más a mí, ahora me dedico más a los demás, que es lo importante, así que un beso, un abrazo muy fuerte y os deseo lo mejor de lo mejor y si algún día tenéis problemas, llamarme, que no hay problema ninguno, estoy para todas, vosotras y vosotros, un beso muy fuerte. Para finalizar el pleno, la alcaldesa en funciones, Esperanza Caro de la Barrera, también hizo balance de la legislatura, habló de cómo se arrimó el hombro en la pandemia, agradeció el trabajo de todos los concejales que han estado en el pleno y también agradeció el trabajo de los funcionarios que están en el ayuntamiento en el día a día. Se siente orgullosa por haber sido la primera mujer alcaldesa y deseo suerte a todos los que se van. Bueno, pues hemos llegado al final de esta corporación, una corporación, un mandato que ha sido muy duro y lo hemos sufrido porque llegó una pandemia, nadie se la esperaba, todo el mundo aquí, ¿cómo salimos de esto? Pues sí, salimos y salimos porque nos pusimos todos a remar en la misma dirección y cuando digo todo, digo todos los grupos políticos, no solamente los grupos políticos sino también Palma del Río y así es como hay que actuar, arrimando el hombro, tirando para adelante y sobre todo porque tenemos el mismo objetivo, el objetivo se llama Palma del Río, se llama ayudar a que nuestro pueblo siga avanzando, siga progresando y cada uno desde su ideología pues es lo que hemos intentado hacer. Yo personalmente quiero daros las gracias a las 20 personas que aquí estáis sentadas porque yo creo que he aprendido muchísimo, muchísimo de todos vosotros. Quiero dar las gracias a este magnífico plantel de funcionarios encabezados por auxiliadoras y por Antonio porque sin ellos está claro que nosotros no podemos hacer nada. El ayuntamiento funciona porque hay personas que toman decisiones, que tomamos decisiones y personas que la ejecutan. Esto es un binomio y ese binomio pues ha funcionado y va a seguir funcionando. Yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa de haber sido la primera mujer alcaldesa. Ana, vamos a seguir luchando porque el papel de la mujer sigue siendo lo que es la mitad de la población. No somos ni más ni menos que la mitad de la población. Así que estos tiempos que llegan, Matilde, Ana y una servidora, vamos a seguir luchando para que Palma siga siendo una sociedad progresista, para que siga siendo una sociedad feminista y porque vamos a estar aquí por lo que estamos, porque aquí todos estamos de forma voluntaria para ayudar y servir a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Yo lo he hecho durante cuatro años encantada como alcaldesa y lo voy a seguir haciendo desde la oposición. Así que muchísimas gracias compañeros, compañeras, a los que os vais, suerte, vais a seguir estando ahí porque sé que sois personas comprometidas y aunque no estéis en primera línea vais a estar ahí. Suerte a todos, suerte a todas y los que vamos a seguir, pues manos a la obra, que para eso nos han votado los palmeños y para eso estamos aquí, para sacar a Palma del Río. Adelante, muchísimas gracias. Un pleno poco habitual donde se dieron muchos aplausos y con muchas emociones encontradas. El próximo pleno de la corporación será ya con los nuevos concejales elegidos en las urnas y que se desarrollará este sábado 17 de junio.